yo no sé cómo les va a ustedes allá con el sonido voy a ponerles un supresor de ruido pero ese no me suprime el ruido aquí tal vez se lo suprima a ustedes ah no ya se fue bueno ¿dónde está el supresor de ruido? bueno yo espero que dejen estancia del ruido el ruido que estoy produciendo yo bueno entonces vamos a hablar de relaciones de equivalencia y sus aplicaciones una relación es una relación de equivalencia si es reflexiva simétrica y transitiva eso lo van a encontrar en el ruido 2.5 si es reflexiva simétrica y transitiva es una relación de equivalencia ¿qué tiene de especial una relación de equivalencia? voy a tratar de dibujar una relación de equivalencia entre varios elementos digamos que esos son mis elementos del conjunto y voy a hacer una flechita cuando están relacionados entonces me piden que sea una relación de equivalencia lo primero que me piden es que sea reflexiva si no, no es de equivalencia para que sea reflexiva ¿qué tiene que pasar? que todos consigo mismo entonces si yo voy a hacer una relación reflexiva tiene que pasar esto si me falta alguno de estos no es reflexiva esa relación ya reflexiva ahora la quiero simétrica como está de simétrica ¿sí o no? y como está transitiva también entonces esa es nuestra primera relación de equivalencia ella es reflexiva simétrica y transitiva ahora ¿qué puedo decir de este señor de este señor de este señor yo como que lo que puedo decir cada uno está como aislado en su lado o sea cada uno es como diferente del otro o sea no son como equivalentes desde el punto de vista de elementos del conjunto porque ni siquiera están relacionados entre ellos entonces esa relación de equivalencia es así ahora voy a tratar de poner relaciones entre ellos por ejemplo voy a poner que este señor está relacionado con este voy a poner que este señor está relacionado con este voy a poner también la relación entre este señor y este señor y voy a poner la relación entre este señor no voy a poner la relación entre este señor y este señor esa relación es reflexiva no le he quitado nada lo que era reflexivo es simétrica no porque no exacto entonces entonces me falta esta para que sea simétrica me falta esta para que sea simétrica también me falta esta para que sea simétrica si no también me faltaría esta para que sea simétrica y esta que va para allá también me faltaría esta ¿esa es simétrica? simétrica ¿sí o no? entonces tengo una relación que es reflexiva y simétrica ¿es transitivo? ¿por qué no? por ejemplo este va de aquí acá este va de acá pero no tengo esta pues me hace falta esta igual me falta para atrás tengo esta tengo esta luego me falta esta ¿alguna otra me falta? aquí abajo tengo tengo es ¿cuál tengo? tengo esta con esta y esta con esta luego me falta esta y tengo esta con esta y esta con esta luego me falta esta bueno entonces esa sería reflexiva simétrica y transitiva ¿qué pueden percibir de los elementos que hay allí? están divididos en cuántos pedazos tengo 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 como esto todos relacionados con todos y tengo como esto todos relacionados con todo pero entre los de aquí y los de aquí nada que ver son son como dos pueblos aislados quiere decir que todos los de aquí son similares y todos los de aquí son similares pero entre estos no son similares por eso por eso lo llaman relaciones de equivalencia es como si todos los de aquí fueran equivalentes todos los de aquí son equivalentes pero los de aquí no tienen ninguna relación entre ellos entonces a las relaciones de equivalencia ah bueno voy a hacer una cosa más supongamos que en mi conjunto tenía otros tres por aquí otros tres elementos entonces si era reflexivo tenía que ser así para que fuera reflexivo y supongamos que hay este para que sea simétrico necesito a este y ya esta es toda es reflexiva simétrica y transitiva a esto no le falta nada para ser transitivo no hay ninguna razón para llegar aquí entonces esta es reflexiva simétrica y transitiva entonces ¿cuáles fueron los nuevos conjuntos que aparecieron ahí? los nuevos conjuntos que aparecieron ahí fueron este y este o sea mi relación de equivalencia me cogió ese conjunto y me lo dividió en cuatro los que están todos conectados con todos los que están todos conectados con todos todos con todos y ninguno de los de aquí con los de aquí ni ninguno de los de aquí con los de aquí ni ninguno con ninguno eso es lo que hace una relación de equivalencia coge un conjunto de elementos y los particiona los divide en pedazos que yo podría llamar similares o equivalentes o idénticos como quieran ver eso o algo parecido es lo que hace facebook con ustedes y entonces arma eso y dice uy todos estos son como lo mismo entonces empieza a decirme usted no querrá ser amigo de esto porque él por alguna caracterización y usted dice ay vea me pillaron a esto o sea lo relaciona con gente que ustedes realmente conocen o eso es lo que hace amazon cuando usted va a comprar algo no será que usted también quiere comprar esto y por qué porque lo metió en el conjunto de todos los que compran esas mismas cosas entonces dice ah esos son los mismos que compran de esto eso es lo que hace todas las aplicaciones cuando lo perfilan a usted eso se llama perfilar ponerlo en un conjunto diciendo usted es equivalente a este usted es equivalente a este que tiene de bueno eso que supongamos que usted tiene tres mil millones de personas en el mundo que compran en amazon pero usted tiene un millón de productos y entonces usted dice bueno que sería más fácil hablar con los tres mil millones de personas uno por uno o partirlos y digamos que me den quinientas mil clases de equivalencia en lugar de tres mil millones y le envío un mensaje a quinientos le envío un mensaje a los tres mil a los trescientos a los tres mil millones pero el mismo mensaje para para los que son de la misma clase y entonces no termino enviando 500 mensajes para todo el mundo pero todo el mundo siente que el mensaje fue para ellos porque es idéntico al otro porque es similar al otro en algo eso es lo que hacen las aplicaciones para perfilarlo a usted bueno hoy en día hacen cosas más inteligentes pero la base está en la clasificación las clases de equivalencia sirven para clasificar los elementos de un conjunto por por equivalentes ¿listo? entonces por ejemplo en univalle usted hace dice dos estudiantes están relacionados si estudian la misma carrera pues todo estudiante estudia su misma carrera si si un estudiante no estudia la misma carrera del otro el otro estudia la misma carrera del uno si yo estudia la misma carrera de él suponiendo que todos estudian una sola carrera y él estudia la misma carrera que yo entonces estudiamos la misma carrera digamos si estudiamos una sola carrera entonces esa es una clase de equivalencia entonces los estudiantes de sistemas los estudiantes de no sé qué cada uno su clase de equivalencia dentro de los estudiantes podemos decir quienes han visto qué cargas de asignaturas hay miles de razones miles de relaciones que son de equivalencia por las cuales uno puede clasificar a los estudiantes o clasificar lo que quiera clasificar entonces la base de la clasificación son las relaciones de equivalencia pero hay otras relaciones de similitud y cosas de ese estilo entonces queda claro qué es lo que hace una relación de equivalencia ¿cierto? intuitivamente entonces ahora vamos a tratar de verlo bien entonces si R es una relación de equivalencia entonces dos elementos que están relacionados en lugar de escribir A relacionado con R se escribe A similar a B esta es la manera de decir que son equivalentes bien entonces dado que eso ya lo entendimos entonces vamos a Socrates para mirar si ustedes son capaces de decirme cuáles de las siguientes clases son de equivalencia entonces les pido ir a Socrates de nuevo vamos a lanzar una pruebita ok ah ya entonces ya les debió salir la tienen cuatro relaciones de equivalencia la relación entre enteros A está relacionado con B si A menos B es par la segunda la relación entre enteros A está relacionado con B si A es igual a B o A es igual a menos B la tercera entre naturales A está relacionado con B si A divide a B y la cuarta A está relacionado con B entre reales si el valor al producto de A menos B es menor que 1 la pregunta en todas es la misma esa relación es de equivalencia o no entonces usted va a responder verdadero o falso responde verdadero si es de equivalencia y falso si no cuando una clase cuando una relación es de equivalencia ¿qué tiene que pasar? tiene que ser reflexiva simétrica y transitiva o sea si usted responde verdadero es porque tiene en su cabeza que ha visto o ha logrado ver que es reflexiva simétrica y transitiva al tiempo pero cuando uno dice que una relación es de equivalencia lo va a tener que demostrar ahora si la respuesta es falso quiere decir que cree que no es de equivalencia para que una relación no sea de equivalencia ¿qué tiene que pasar? que no cumpla con alguna de las propiedades no es que no sea ni reflexiva ni simétrica ni flexiva que no sea reflexiva no es de equivalencia no es simétrica no es de equivalencia no es transitiva no es de equivalencia no es ninguna de las tres no es de equivalencia aunque haya una propiedad que no cumpla no es de equivalencia entonces para descartarlas solo tiene que encontrar un caso de una cosa que no se cumpla o que no sea reflexiva o que no sea simétrica o que no sea flexiva y ya vaya la relación entonces el Sócrates es para saber qué piensan ustedes de esas cuatro relaciones y ahorita las analizamos y ahorita Corazon que no sea de ese lo que no se cumpla la tensión mira las relaciones Gracias por ver el video